Música Buenos días chicos, en esta semana 8 nos da mucho gusto darles la bienvenida a este video de retroalimentación ¿Y de qué trata este video? Bueno, de verdad de poner en práctica todo eso que hemos aprendido en el Aprende en Casa ¿Y qué aprendimos en esta semana? Bueno, aprendimos la importancia de cuidar nuestra salud, de tener cambios en nuestros hábitos y ahora tener unos hábitos saludables Es por eso que en esta mañana les quiero compartir lo siguiente Empezar en primer lugar pues levantándose temprano, teniendo un buen descanso y también tener una buena alimentación Ahorita vamos a comenzar mostrando una alimentación básica que ustedes pueden tener Bueno, aquí les presento a mi marido, está haciendo este, el licuado de esta mañana Este, bueno, este licuado contiene, ¿qué contiene Elías? Contiene avena, contiene linaza, plátano, manzana, leche de soya ¿Orgánica? Orgánica Espinacas Y también le ponemos un poco de miel, miel de abeja Miel de abeja, ok Y ese licuado nos puede dar este, va, ya lleva ahí lo que es este, frutas y verduras, alimentos de origen animal, lleva cereales y nos va a ayudar para tener un buen inicio en nuestro día ¿Listo, Juana? Listo Finacas Este, aunque pareciera que fuera una hierba que a lo mejor pudiera no estar dentro de lo normal que se le pone a un licuado Pero la verdad es que es muy rica y la verdad ayuda bastante, este La digestión La digestión Ok, perfecto, muy bien, entonces ahorita ya este, lo vamos a licuar y ya va a estar listo para Ah, ¿sabes qué nos faltó, Elian? Un poco de canela molida para que le dé este, un toquecito, un toquecito Y de hecho toma un sabor como malteada, ¿verdad? Sí Aquí más ponemos esto y ya nada más licuamos Perfecto Y lo servimos Se ve muy verde pero ya con su toque de canela, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? Vamos a afinar esta, un toque de canela Y ya Queda listo Queda listo Bueno, muy bien, salud No solo basta tener una buena alimentación, también hay que ejercitar Y el ejercicio puede ser tan simple como salir a correr ahí alrededor de tu cuadra O incluso dentro de tu casa hacer algunos ejercicios Más adelante te vamos a mostrar algunos ejemplos Pero el que tú te puedes ahora va a traer que tú tengas un mejor futuro Así que ponte las pilas y actívate El hacer ejercicio no solamente nos hace sentirnos mejor También si lo hacemos en familia Eso nos ayuda a tener una mejor relación con nuestra familia Y también nos hace sentirnos mejor como personas Así que recuerda tener una nueva rutina Nuevos hábitos que sean hábitos saludables Que incluyan una buena alimentación Que incluyan una rutina de ejercicio Pero también que tengan que ver con tu bienestar emocional Es decir, que puedas sentirte mejor Y que eso te haga sentir mejor persona Pero, ¿cómo puedes lograr tener una rutina saludable? Bueno, es importante que tú establezcas un horario para hacer tus actividades Desde qué horas te levantas A qué horas vas a desayunar En qué momento vas a hacer tu tarea A en qué momento vas a hacer el aseo de tu casa O tu limpieza, tu aseo personal Y sobre todo, ¿a qué horas vas a descansar o vas a recrearte? Es decir, hacer una actividad que a ti te haga feliz Porque las personas que son felices Pues obviamente son muchísimo más saludables Porque están bien con ellos mismos Yo te dejo por aquí un tip De lo que tú puedes hacer Así que, aparte de eso Quiero compartir contigo lo siguiente A veces nos enfocamos tanto en nuestro cuidado físico Nos enfocamos tantísimo en nuestro cuidado intelectual Porque para eso vamos a la escuela Que a veces dejamos de lado el cuidado emocional Y hoy en día, sobre todo está de moda La ansiedad, el estrés y la depresión Es por eso que yo te invito Que tú busques una alternativa cuando te sientas mal Y te voy a pasar algunas estrategias básicas de relajación Por ejemplo, si tú te sientes muy alterado O te sientes muy estresado Bueno, busca un lugar Un espacio, así como este Que te relaje Y busca una posición Por ejemplo, ahorita yo estoy este Aquí Con los pies cruzados Y trata de cerrar tus ojos Y de imaginarte algo que te haga sentir bien No sé, las olas del mar El sonido del aire El canto de un pájaro Y trata de relajarte Empieza a mover tu cuello de un lado a otro Trata de estirar Estirar tu cuerpo Relajarte un poquito El poder estirar y sentir la naturaleza Por ejemplo, yo ahorita estoy aquí este Tocando el pasto De hecho, incluso estoy descalza Miren ¿Por qué? Porque necesitamos darnos un tiempo Para estar en armonía con lo que nos rodea Así que Es importante que tú te cuides ahorita Para que tengas un mejor futuro Este es el bienestar personal que tú necesitas Y verás que de esta manera También, si tú estás pasando por una situación todavía más complicada Sabes que puedes contar con apoyos de personas especializadas para esto Por ejemplo, el centro de salud tiene psicólogos También si necesitas ya un poquito más de un entrenamiento más eficiente Sabes que puedes acudir a la comude A todas esas deportivas que ofrecen taekwondo, natación, fútbol, etc Pero todavía más Aquí en León Tú puedes recurrir a los centros de integración juvenil Donde incluso si tú tienes algún problema de adicción Ellos te pueden canalizar a centros de vida Y si no Ahí puedes tú también integrarte a otras actividades Así que recuerda bien Mente sana en cuerpo sano Nos vemos el próximo video Y recuerda Síguete cuidando No estás solo Los maestros estamos esperándote Y estamos anhelando que ya podamos estar juntos Pero para eso necesitamos que pongas todo de tu parte Así que A disfrutar la vida Sé feliz Y nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!